Hola estudiosos de la anatomía, bienvenidos a un nuevo vídeo de anatomía fácil por Juan José Sánchez ya somos casi 30.000 suscriptores en la página, si aún no te has suscrito te invito a que lo hagas aquí abajo donde dice suscribir para que automáticamente puedas ver todo el contenido del canal hoy vamos a hacer un vídeo acerca de la anatomía de la pleura para entrar en el mundo del pulmón ya están cargados en mi canal los vídeos de corazón, de pericardio y ahora hablaremos de pleura para que posteriormente vean los 3 vídeos de pulmón pero no pueden ver los vídeos de pulmón si aún no han entendido a la pleura la pleura no es más que una membrana cerosa, de las 3 membranas cerosas que tiene el cuerpo que se encarga de cubrir y proteger principalmente a lo que son los pulmones esta pleura nosotros la vamos a dividir en dos una pleura visceral y una pleura parietal la pleura visceral ustedes no la van a encontrar en los atlas es muy difícil encontrarla anatómicamente porque ella es la capa más externa del pulmón es decir, no es una estructura anatómica aislada sino que es el propio pulmón de hecho está tan íntimamente adosada el pulmón que usted no la puede separar a menos que cortes el pulmón porque está adosada al paréntesis la vamos a ver en otro corte para que entienda entonces cada vez que ustedes vean un pulmón fresco y vean que por fuera está así brillante esa justamente es la pleura visceral se llama visceral porque es la que está adosada a la viscera en este caso como hablamos de pleura la viscera que es sinónimo de órgano es el pulmón y la otra es la pleura parietal que esta es la que nosotros encontramos en los atlas y es la que le vamos a dedicar a mayor estudio porque si es una estructura anatómica que podemos estudiar y que podemos incluso separar se llama parietal porque ella tiene que ver con las paredes de la cavidad toráxica es importante que ustedes dominen la cavidad toráxica por lo menos que dominen el diafragma que dominen el esternón y dominen las costillas para que puedan entender esta anatomía pleural vamos a terminar rápidamente con esta imagen este es un corte transversal torácico aquí vemos vértebras torácicas aquí vemos entonces al esternón esta sería la inserción de una costilla esto serían los pulmones y esto que está en el centro del corazón fíjense ustedes que esta membrana que está cubriendo al propio parínquima pulmonar vean que está adosada íntimamente al parínquima pulmonar esa es la pleura visceral de hecho los autores dicen que está tan íntimamente relacionada al pulmón que incluso vean como se mete en sus cisuras o sea vean como se mete en sus cisuras de la alta relación que tiene esta pleura visceral con el pulmón mientras que existe una que está separando el pulmón de las partes externas aquí lo está separando el corazón aquí vemos como lo separa de la pared torácica que sería entonces la pleura parietal entre ellas dos hay un espacio virtual virtual se refiere a que es un espacio muy pequeño un espacio que casi no se ve es muy mínimo que es la denominada cavidad pleural en esa cavidad pleural se encuentra un líquido que es el líquido pleural que es quien se encarga de evitar el roce es decir que haya un mejor deslizamiento durante la respiración entre la pleura visceral y la pleura parietal entonces cuando ustedes ven el pulmón como tal ya saben que la parte más externa y brillante sería todo esto es pleura visceral pero existe un tejido que es quien une a la pleura visceral el pulmón ese es el tejido subpleural es difícil verlo anatómicamente es algo más histológico pero quiero que sepan que el tejido mediante el cual se une la pleura visceral al propio paréntema pulmonar entendiendo eso como paréntema al propio pulmón pues a la parte funcionante del pulmón eso que lo une es el tejido subpleural entonces vamos a hablar de la aponeurosis endotorácica esta aponeurosis endotorácica es quien me separa a la pleura parietal de la pared torácica entonces desde superficial hasta profundo sería primero la pared torácica costillas y músculos intercostales después tendríamos la aponeurosis endotorácica que es un tejido conectivo luego tendríamos la pleura parietal luego tendríamos el espacio que es la cavidad pleural luego tendríamos la pleura visceral y luego tendríamos el tejido subpleural esta más o menos sería en las capas desde superficial hasta profundo vamos a hablar primero de la pleura parietal y hablamos de la visceral esta pleura parietal se divide en cuatro porciones es la misma pleura pero le damos un nombre distinto de acuerdo a la porción del tórax con la que ella está relacionada la que está abajo en la base en contacto con el diafragma sería la pleura parietal diafragmática también la llamamos pleura parietal basal por encontrarse en la base luego tenemos una que es la que está en contacto con el mediastino recordando que el mediastino es el espacio que queda entre ambos pulmones es donde se aloja el corazón básicamente esa sería la pleura parietal mediastínica que sería la digamos la cara interna de la pleura luego tendríamos la más larga que es la que está en contacto con toda la pared torácica está en contacto adelante con el esternón luego con las costillas y de atrás incluso hay que estar en contacto con la columna vertebral esa sería la pleura parietal costal costal de costilla y por último la que antes se llamaba pleura cervical pero hoy en día lo llamamos cúpula pleural o vértice de la pleura que es lo que se encuentra encima de la primera costilla es digamos la cúpula de la pleura es la prolongación de la pleura hacia lo que es el cuello por eso la llamamos pleura cervical entonces el video está muy interesante pero antes no se vayan a despegar del video ya seguimos te invito a suscribirte aquí en la esquina inferior derecha dale click y no olvides darle like al video seguimos entonces si te gusta el video dale like de una vez y suscríbete para que puedas acceder a todo el contenido del canal y puedas ver incluso los videos de pulmón y corazón vamos a dilucidar bien para que entiendan bien cómo son estas pleuras esto imagina que hagamos un corte transversal a nivel torácico esto que vemos aquí en gris sería el parénchima pulmonar es decir el propio pulmón y lo que vemos en verde es su capa más externa que les recuerdo que sería la pleura visceral muy bien entonces esto que está aquí atrás como un corte transversal sería la columna vertebral esto que ven aquí adelante aplanadito sería el esternón y esto sería entonces la costilla que me está uniendo la columna con el esternón por eso les digo que es importante que ustedes dominen esta anatomía de la pared torácica para que puedan extender la pleura bien entonces aquí en rojo le puse más o menos lo que sería la pleura parietal mediastínica porque es la que está viendo hacia medial es decir hacia medial si no se supone que aquí estaría el corazón toda esta que está rodeando la pleura al pulmón perdón sería la pleura parietal costal porque vean que está en contacto con el esternón con las costillas y en parte con la columna vertebral como yo les dije imagínense ahora este corte esto sería un pulmón visto desde anterior imagínense que estamos viendo el pulmón del lado derecho entonces este sería el esternón esta sería la primera costilla esto que ustedes ven en la base que les puse en rojo sería la pleura parietal diafragmática porque es la que está hacia abajo viendo hacia la base luego tendríamos la pleura parietal costal que recuerden que nace a nivel de la columna se dirige hacia adelante le da la vuelta por eso que es la más larga hasta llegar al nivel del esternón ahí se acabaría la pleura parietal costal y esta que está aquí en amarillo es la que está encima de la primera costilla que sería la cúpula pleural es la que les comenté que antes se llamaba pleura cervical en esta visión superior vemos entonces el diafragma desde arriba sacamos los pulmones y vemos como toda esta membrana está tapizando las paredes del tora en este caso la base sería entonces la pleura parietal diafragmática mientras que esta vean que está tapizando todas las costillas esto sería costilla 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 hasta llegar al esternón sería la pleura parietal costal mientras que esta que vean que llega un momento que esta se repliega y va viendo hacia el mediastino sería la pleura parietal mediastínica que va básicamente desde la columna hacia adelante hasta lo que es el nivel del esternón en esta visión lateral derecha ahí sacamos el pulmón derecho toda esta porción de pleura sería la pleura parietal mediastínica toda esta que ven aquí dando la vuelta incluso hasta acá sería la pleura parietal costal y toda esta que me está revistiendo aquí abajo a este nivel sería la pleura parietal diafragmática aquí estaría la primera costilla entonces este repliegue de pleura que queda por encima de la primera costilla sería la pleura o cúpula pleural mejor dicho sigamos esta imagen aquí nuevamente vemos la pleura diafragmática toda esta sería la costal cortada toda esta es costal aquí sería la cúpula pleural y toda esta sería la pleura mediastínica que aquí también está cortada y cortamos igualmente al corazón entonces existen existen bordes que esos bordes son los que se encargan de unirme esas porciones de la pleura es muy fácil ya van a ver hay un borde inferior que básicamente que une el borde inferior va a unir lo que es la cúpula pleural y la pleura mediastínica con la pleura diafragmática hacia abajo ahorita lo vamos a ver mejor entonces es el primer borde el borde inferior luego tendríamos un borde posterior que es quien se encarga de unir la pleura mediastínica con la pleura parietal costal a nivel o muy cerca de la columna vertebral este borde posterior es muy difícil encontrarlo en vivo diferencia del borde anterior que van a ver ahorita en las otras imágenes como si es fácil notarlo ese borde anterior es la unión de la misma pleura mediastínica con la pleura parietal costal pero por delante es decir en la parte posterior del esternón entonces todo este borde que ustedes ven aquí abajo sería el borde inferior vean que me une entonces a la pleura diafragmática con la costal y aquí está uniendo la pleura diafragmática con la mediastínica esa es la función del borde inferior es como que agarre un cono y sea la parte de la base del cono más o menos ese sería el borde inferior si vemos esta visión anterior vemos entonces que todo este sería el borde anterior que es donde la costal se hace mediastínica aquí esta es mediastínica esto es costal entonces este sería el borde anterior que vean que está uniendo a ambas porciones y todo esto que ven aquí abajo sería el borde inferior ahora bien encontramos unos espacios llamados recesos recuerden que en anatomía los recesos también los llamamos senos que son unos huecos son unos espacios de cavidad pleural que no están ocupados normalmente por pulmón vamos a ver uno que está entre la pleura mediastínica y la costal que se llama seno o receso costo mediastínico muy usado en medicina en general estos nombres igualmente un espacio inferior que está entre la pleura diafragmática y la costal que se llama seno o receso costo diafragmático aquí lo vemos muy bien vemos en transparencia la pleura esto sería adentro del paroquema pulmonar y ven que hay espacios que no están ocupados por pulmón este sería entonces el receso costo diafragmático que está en ambos pulmones y este que está medial también en ambos pulmones sería el receso costo mediastínico visto desde posterior igualmente el costo mediastínico costo mediastínico y hasta aquí abajo el receso o seno costo diafragmático para que les muestro estos lugares estos lugares son los sitios de repliegue es decir son los lugares donde la pleura visceral se hace parietal ustedes dirán bueno como así doctor como es que la pleura visceral se hace parietal porque es la misma es la misma membrana están hechas una constitución atómica muy similar claro hay diferencias histológicas que no vienen al caso pero son muy parecidas fíjense ustedes que a este nivel que es cerca del hilo pulmonar viene la pleura parietal en este caso mediastínica y cuando llega a este nivel se devuelve se repliega y se hace visceral esa visceral le da toda la vuelta al pulmón vean aquí atrás como sigue siendo visceral vuelve a llegar al pedículo y ahora se repliega y pum se hace visceral parietal mediastínica y después esa se hace costal de manera que es un solo conjunto de pleura es idéntico a lo que pasa con el pericardio parietal y visceral idéntico totalmente idéntico para que puedan entender esos son los lugares de repliegue vean aquí alrededor de todo el hilo pulmonar esto que usted ve aquí cortado es el lugar donde se repliega la pleura donde la visceral que es toda esta que ven aquí se devuelve y se comienza a ser parietal vamos a ver una estructura anatómica que queda debajo de ese hilo pulmonar que es el ligamento pulmonar que no es más que una indicación de que ahí se está replegando la pleura visceral y se está convertiendo en pleura parietal o viceversa para terminar entonces vamos a hablar rápidamente de la irrigación del drenaje venoso y de la innervación de la pleura es muy fácil separando lo que es pleura parietal y visceral la pleura parietal tiene una adiencia de irrigación que está irrigada por las arterias intercostales posteriores que ya sabemos que son ramas en su mayoría de la aorta torácica por las arterias intercostales superiores que ya sabemos que son ramas de la arteria subclavia está irrigado también por las mamarias internas que son las intercostales anteriores y por unas arterias que no se ven aquí que son ramas de la aorta que son las arterias frénicas también llamadas diafragmáticas superiores ellas son que como ven ustedes tienen todo el recorrido digamos de la pleura parietal son las que irrigan a la pleura parietal aquí vemos entonces como las mamarias internas a través de la pericardiofrénica y a través de las intercostales anteriores irrigan lo que es la pleura parietal mientras que la pleura visceral como es parte del pulmón no va a tener irrigación de estas estructuras de la caja torácica sino que va a tener irrigación de estructuras más profundas como es el caso de las arterias bronquiales que ya sabemos que son ramas de la aorta que son las que se encargan de irrigar a la pleura visceral el drenaje venoso es muy parecido la pleura parietal está drenada por las venas intercostales posteriores por las venas intercostales superiores por unas venas que no están en esta imagen pero que están al ladito son satélites de las mamarias internas que son las venas mamarias internas y por último por el sistema venoso ácidos ellos son los que se encargan de ir drenar venosamente la sangre de la pleura parietal mientras que la sangre visceral recuerden que es el propio pulmón está drenada por estas estructuras que venían aquí en rojo que serían las venas pulmonares video que también pueden encontrar en mi canal de arterias y venas pulmonares para que lo comprendan por último la inervación la inervación es importante porque la pleura parietal es muy sensible al dolor muy sensible al dolor porque es densamente inervada vamos a ver que lo que es la pleura parietal costal está inervada por los nervios intercostales y los nervios tóraco abdominales mientras que la pleura parietal diafragmática es la que más inervación tiene tiene primero una inervación por el nervio frénico en la parte medial y en la parte periférica de esta pleura parietal diafragmática está inervada por el nervio subcostal y por los nervios tóraco abdominales mientras que la pleura parietal mediastínica está inervada por el nervio frénico que vean como discurre por la pleura parietal mediastínica y este que sería el pericardio parietal mientras que la pleura visceral es todo lo contrario a la parietal porque al principio les dije que la parietal era muy sensible al dolor es decir duele las estructuras de dolor pleural tienen que ver porque tiene mucha inervación y va a través de la pleura parietal pero la pleura visceral es totalmente insensible al dolor no duele por eso es que las patologías pulmonares muy poco duelen a menos que ellas crezcan tanto como cualquier tumor y crezca a nivel que pueda tocar o puede irritar a la pleura parietal del resto la pleura visceral no duele es insensible al dolor espero entonces que les haya gustado el video puedes seguirme en instagram en arroba juan piso sánchez 1315 dale like nuevamente si te gustó y no olvides suscribirte en el circulito que te sale allí muchísimas gracias por ver el video y no